Hola, hola a todos, yo soy Katherine y quiero mostrarles un super, super truco que me ayudó mucho luego de haber tenido a mi bebé y 7 meses después poder estar así. Iniciamos con el exfoliante, vamos a limpiar la piel. Con un pañito, retiramos. Continúo con el tónico para reafirmar la piel. 10 minutos y sin retirar el tónico, vamos con el gel para masajes. Con la gel para masajes vamos a hacer todos los masajes posibles, con nudillos, con nuestras manos y si tenemos algún equipo que nos ayude, mucho mejor. Yo tengo este que me encanta. Y también tengo este que me ayuda para mi cintura. Acá para las que queremos sacar cintura. Y vamos bajando hacia los cambios para ir eliminando también los excesos de grasita. 20 minutos haciendo masajes y continuamos con el papel. Nuestro papel debe durar 20 minutos para que caliente, nos ayude a soltar grasa y posteriormente vamos con nuestro producto estrella. Bueno, ya pasaron los 20 minutos, vamos a retirar el papel, nos limpiamos un poco y procedemos y vamos a poner nuestra gel como nosotros. Para el uso de nuestra gel vamos a iniciar abriendo los ganglios que tenemos en la boca del estómago y los dedos que tenemos en nuestra ingle con el fin de recibir bien nuestra gel. Recordemos que el uso de la gel es ideal que tengamos una cucharita para no dañar los componentes de ella. Recordemos siempre utilizar la cantidad justa, la idea es no desperdiciar a nuestra gel. Y vamos a esparcirla muy bien por toda la zona. Recordemos que nuestra gel no necesita masajes y la idea es simplemente dejarla muy bien distribuida.